El Iberostar Tenerife visita este miércoles al vigente campeón francés, el Elan Chalong, en un nuevo desafío de la Basketball Champions League correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos. Ubicado en el sudeste galo, en la región de Chalons-sur-Saône, el conjunto rojiblanco ha ganado los dos compromisos continentales disputados hasta la fecha en su feudo, Le Colisé, un recinto con aforo para 5.000 espectadores. Es un equipo muy físico, que juega muy duro, que tienen buenos tiradores, han cambiado de base, tíos grandes por dentro, que va 1-8 en la Liga Francesa, pero es mucho mejor equipo que este 1-8, que en la Liga Francesa es un poco rara en este sentido, que un año quedas campeón, otro año estás por zona de bajo. Los tinerfeños han viajado con la consabida ausencia por lesión de Ferran Basas y con su sustituto temporal, Pedro John Part, quien debuta en Europa de aurinegro, como ya hiciera el pasado domingo en Zaragoza. El miércoles, controlar el ritmo del partido es muy importante, ajustar con sus tiradores y no dejar que dominan el rebote, porque es un equipo muy físico y sobre todo el ritmo del partido. Habitual de las competiciones europeas, llegó a disputar la Euroliga hace un lustro. El Elan Chalón ha sido dos veces campeón de la proa francesa y fue también en su momento subcampeón de la extinta Copa Saporta. Dirigidos por Jean Denis Choulet, un técnico reputado en su país con más de 400 partidos en la máxima categoría gala, el rival aurinegro cuenta con jugadores de calidad contrastada como el ex-NBA y antiguo jugador del Real Madrid Micael Guelaval, los internacionales belgas Gile y Bukishu, o los estadounidenses Dorsey, Harris, Farr y el interior francés Camara. Gile y Bukishu 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 Gile y Bukishu